Las cámaras de las cárceles están pensadas para ayudar a los guardias a vigilar a los delincuentes. Como son infractores de la ley, apenas tienen intimidad. Pues bien, los ojos vigilantes de las cámaras de CCTV captan de vez en cuando locuras en las cárceles, lo que nos permite echar un vistazo a la alocada vida que se lleva entre rejas. Estas son las mayores locuras captadas por las cámaras de las cárceles. Prisión de Sudáfrica. Una funcionaria de prisiones se enfrenta a medidas disciplinarias por mantener relaciones sexuales con un recluso. Esto después de que un video gráfico apareciera en las redes sociales. El video viral muestra a la guardiana besando al recluso en lo que parece ser una oficina dentro de la prisión antes de que se desnuden y comiencen a tener relaciones sexuales. En el video que se ha hecho viral en Sudáfrica, se ve a los dos asegurándose de que la puerta de la habitación en la que están está cerrada antes de empezar a ensuciarse. Dado que la habitación parece una oficina de la prisión, la suposición obvia es que la guardia femenina estaba abusando de su autoridad. El video gráfico que se hizo viral en las redes sociales muestra a la mujer besando apasionadamente al recluso antes de quedarse semidesnuda y entrar en acción. La historia estalló a principios de 2021 en el centro penitenciario de Encom, en Coazulu Natal, Sudáfrica. Resulta que la guardia era en realidad una mujer casada, mientras que el preso cumplía cadena perpetua. El portavoz de los servicios penitenciarios nacionales ha declarado a la prensa que el video, con escenas flagrantes de supuesta actividad sexual entre un funcionario y un recluso, ha dejado al departamento consternado, avergonzado y destripado. Las actividades sexuales entre reclusos y funcionarios de prisiones son incidentes vergonzosos que nunca pueden atribuirse a lo que se espera de nuestros funcionarios, declaró el funcionario a la prensa. También añadió que la funcionaria implicada había sido identificada y que iba a ser sometida a un proceso disciplinario. También se han instituido medidas disciplinarias contra la reclusa. Se espera que los funcionarios de prisiones se atengan a un código de conducta y nunca se tolerarán actos despreciables de actividades sexuales con reclusas. La investigación no se detuvo en el caso de la guardia, ya que se plantearon preguntas sobre cómo llegó a la prisión el teléfono móvil que la reclusa utilizó para grabarse. También se investigó cómo la pareja consiguió llegar hasta la oficina y acceder a ella. Un segundo funcionario, una funcionaria que permitió a ambos utilizar su despacho para sus desventuras, también fue destituido. El recluso no se libró, ya que también se enfrentó a un duro castigo. El recluso implicado tampoco se libró de ninguna misericordia, ya que ha sido reclasificado en la categoría máxima, ha perdido privilegios y ha sido trasladado a otro centro. Declaró a la prensa el portavoz de los servicios penitenciarios nacionales. Lo más interesante de todo el incidente es que una de las dos personas que aparecen en el vídeo pensó que era buena idea grabarse y compartirlo en Internet. Pues bien, los dos no protagonizarán ninguna escena próximamente. Denise Prel. Una emocionada. Denise Prel aceptó su sentencia. La ex-Spinstress pasará un año en la cárcel de Denise Prel, funcionaria civil de 39 años. Trabajaba como supervisora de sastrería en el correccional de Clinton. Parecía una empleada corriente, pero a puerta cerrada estaba implicada en una red de actividades ilícitas. La señora Prel, una mujer casada, se vio envuelta en un romance prohibido con un recluso en 2017. Este escandaloso asunto no solo le costaría el puesto de trabajo, sino que mancharía su reputación para siempre. Era un día cualquiera en la prisión cuando un guardia se tropezó con Prel, manteniendo un comportamiento inapropiado con el recluso. El guardia no tardó en denunciar el incidente, lo que desencadenó una investigación interinstitucional sobre las acciones de Prel. El Departamento de Instituciones Penitenciarias y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, junto con la Oficina de Investigaciones Especiales, la Oficina del Inspector General y la Fiscalía del Condado de Clinton, unieron sus fuerzas para descubrir la verdad sobre la conducta indebida de Prel. La investigación reveló que Prel había mantenido una relación con un recluso condenado por homicidio involuntario en 2017. A medida que se desarrollaba la investigación, el público se enteró de que Prel residía en Schuyler Falls, una pequeña ciudad en el condado de Clinton, Nueva York, con su esposo, Matthew Prel. Una revelación que solo agregó más vergüenza a la situación. Denise Prel fue detenida en octubre, acusada de promover contrabando en prisión en primer grado, abuso sexual en tercer grado y 23 cargos de mala conducta oficial. El caso de Prel acaparó la atención de los medios de comunicación, que acudieron en masa a la sala del tribunal para captar todos los detalles del escándalo. El país se sintió cautivado por la historia de una mujer que había tirado su vida por la borda por un amor prohibido. Era una relación que desafiaba toda lógica y razón, un peligroso juego de amor y engaño jugado entre los muros de la prisión. Según los investigadores, ella enviaba al recluso tarjetas, cartas y unos 50 dólares cada dos semanas. Un total de 350 dólares se detallaba en la documentación judicial. Prel también admitió haberle visitado dos veces y haberse besado después de su traslado a una prisión de Elmira. Dijo a los investigadores que ambos se tocaron por encima de la ropa durante las visitas. Prel dijo que a medida que su relación crecía, hablaban a menudo de cómo sería su relación sexual. Planeaban estar juntos después de que él cumpliera su condena. El recluso, cuya identidad no se ha revelado por motivos legales, utilizó su encanto y carisma para atraer a Prel a su red. Se aprovechó de su vulnerabilidad y explotó el vacío emocional de su vida. A medida que su relación se profundizaba, Prel se enredaba cada vez más en una red de engaños. Lo arriesgó todo por momentos de pasión robados, sin darse cuenta de las consecuencias que le esperaban. Las acciones de Prel no solo comprometieron su integridad profesional, sino también la seguridad de toda la prisión. Por ello, se enfrentaba a una pena máxima de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 24.500 dólares. Una arrepentida Prel se declaró culpable diciendo, «Sólo sé que cometí una tontería. He aprendido la lección». Entonces, fue condenada a un año de prisión en la cárcel del condado y también se le ordenó pagar 13.750 dólares en multas y tasas. Melissa Goodwin, una funcionaria de prisiones que fue aclamada como el rostro de los servicios correccionales, podría encontrarse ahora entre rejas. La mujer de Ingleburn tuvo supuestamente una aventura con un atracador a mano armada, convicto dentro de la cárcel de Silverwater. Melissa Goodwin, conocida por su estilo atrevido y sus tatuajes en el cuello, se vio inmersa en un triángulo amoroso que sacudió los muros de la prisión. Al entablar relaciones personales no solo con una, sino con dos reclusas, la naturaleza coqueta de Melissa resultó ser su perdición. Vestida con su uniforme de guardia de prisiones, Melissa patrullaba los pasillos con confianza, con sus tatuajes en el cuello como testimonio de su espíritu rebelde. Pero no sabía que su naturaleza coqueta pronto se convertiría tanto en una fortaleza como en una debilidad. El encanto y el carisma naturales de Melissa la hicieron muy popular entre las reclusas. Tenía una forma de conectar con ellas, de hacer que se sintieran vistas y escuchadas. Pero al caminar por la delgada línea que separa la autoridad de la amistad, sin darse cuenta, abrió la puerta a un camino peligroso. Todo empezó con Corey London, una atracadora mano armada convicto, que captó su atención. Mientras trabajaba en el complejo penitenciario de Silverwater, Melissa aceptó una nota que London le pasó con un número de móvil. Le picó la curiosidad y envió un mensaje de texto al número después de su turno, para descubrir que se trataba de la madre de London. Según Melissa, así fue como London pudo obtener su número de móvil y llamarla fuera del trabajo. Melissa ha mantenido que nunca pasó nada explícito entre ellos. Le di consejos de vida, intentaba ayudar y mi personalidad puede ser vista como coqueta, puedo ser demasiado amable, pero así soy yo. No soy así solo con los presos, soy así con todo el mundo, dijo. Poco después, se lió con el ex recluso Caleb Valeri, socio de la banda de moteros fuera de la ley Rebels. Según Melissa, su relación con Valeri no empezó hasta que él se puso en contacto con ella a través de Instagram, tras salir de la cárcel. Ella aún no había declarado a los servicios correccionales que estaban saliendo porque primero quería asegurarse de que eran novios de verdad. Sin embargo, durante este tiempo, Valeri había estado compartiendo fotos explícitas de Melissa en sus redes sociales, algunas de ellas mientras ella llevaba uniforme. Algunos de los pies de foto decían cosas como, me estoy follando literalmente al sistema, en referencia a Melissa. Melissa admitió que cometió un error al no alertar a los servicios correctivos de su relación con Valeri, pero insistió en que se trataba de algo legal. No hice nada con él hasta que salió porque me encantaba mi trabajo y seguí las normas, hasta cierto punto. No es ilegal tener una relación con un ex recluso, dijo. Estaba en la cama con Valeri, en casa de sus padres, en mayo de 2020, cuando la policía irrumpió en el domicilio, sobre las 7.30 de la mañana para detenerla. Al principio, supuso que estaba relacionada con Valeri. No fue hasta que iba de camino a comisaría cuando se enteró de que London había alegado que habían mantenido relaciones sexuales dentro de la cárcel. Melissa se declaró culpable de haber mantenido una relación personal con London, pero insistió en que se trataba de una dinámica de amigos por correspondencia y que nunca tuvieron intimidad física. Curiosamente, London se negó a testificar sobre la dinámica de su relación ante el tribunal, por lo que fue acusado de desacato al tribunal. Por otro lado, Melissa fue condenada a una orden correccional comunitaria de 12 meses y a 100 horas de servicios comunitarios. Y Marie Waller. Ha sido detenida una funcionaria del correccional de menores, acusada de mantener relaciones sexuales con un preso en libertad condicional. Luego, cuando se enfrentó a la acusación, los documentos judiciales dicen que en realidad trató de comunicarse con la presunta víctima con su reloj de Apple para advertirle de lo que se avecinaba. Todo comenzó en la tristemente célebre escuela Adobe Mountain de Phoenix, donde se enviaba a jóvenes con problemas para su rehabilitación. Y Marie Waller, una oficial correccional de 25 años, trabajaba en el centro desde enero de 2019. Poco sospechaba nadie que estaba a punto de desatarse un escándalo. Un fatídico día de principios de enero, una funcionaria del correccional de menores se topó con una serie de fotografías impactantes. Estas imágenes no eran otras que mensajes de Snapchat intercambiados entre Waller y un ex recluso de 18 años. El contenido de estos mensajes fue descrito como sexualmente inapropiado, insinuando una relación más profunda entre ambos. Horrorizada por lo que había descubierto, la funcionaria del correccional de menores no tardó en denunciar sus hallazgos. Inmediatamente, alertó a las autoridades, proporcionándoles las pruebas irrefutables que desenmascararían las actividades ilícitas de Waller. La investigación cobró impulso rápidamente y se asignó un investigador especial al caso. El 9 de enero, el investigador localizó al ex recluso a la salida de su residencia de Phoenix. Lo que reveló durante la entrevista fue poco menos que impactante. La confesión del ex recluso confirmó las sospechas sobre el comportamiento inapropiado de Waller. Las piezas del rompecabezas iban encajando, pero aún quedaba más por descubrir. En un intento de reunir más pruebas, los investigadores llevaron a cabo un registro de libertad condicional en la habitación del ex recluso. Lo que descubrieron en su teléfono móvil fue realmente inquietante. Fotos y vídeos de Imari Waller desnuda. La naturaleza explícita de estos materiales no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Con cada vez más pruebas en su contra, era sólo cuestión de tiempo que se incautaran del propio teléfono de Waller. El investigador no perdió tiempo en examinar su contenido. Lo que encontró fue más que impactante. Múltiples fotos y vídeos sexualmente explícitos en los que aparecían Waller y el ex recluso. Ante las innegables pruebas, Imari Waller no tuvo más remedio que admitir su implicación. Durante la investigación, confesó haber mantenido relaciones sexuales con el ex recluso, lo que consolidó aún más el caso contra ella. Pero las espeluznantes revelaciones no acabaron ahí. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que Waller había llevado contrabando a la entrevista. En un intento desesperado por encubrir sus actos, había utilizado un Apple Watch para ponerse en contacto con su compañera de piso. Waller aprovechó una pausa en el baño durante la entrevista y utilizó su reloj para hacer una llamada. Dio instrucciones a su compañero de piso para que se pusiera en contacto con el ex recluso y le instó a que negara y borrara cualquier prueba que pudiera incriminarla. En su defensa, Waller alegó que todos los incidentes entre ella y el ex recluso habían ocurrido en la comunidad, no mientras ninguno de los dos estaba en la escuela Adobe Mountain. Sin embargo, las pruebas en su contra pintaban un cuadro diferente. El 9 de enero, día de la investigación, el mundo de E. Marie Waller se vino abajo. Fue detenida como sospechosa de conducta sexual ilegal, transporte de contrabando en un centro de menores y manipulación de pruebas físicas. Las consecuencias de sus actos acabaron por alcanzarla, ya que el Departamento Correccional de Menores de Arizona, donde trabajaba Waller, no tardó en despedirla tras su detención. Charlene Diane O'Banion. Fuimos notificados de una posible relación inapropiada entre usted y Jacob Parker. No sé nada al respecto. Era un día aparentemente normal entre los muros del centro penitenciario del condado de Montgomery, en Conroe, hasta que salieron a la luz unas sorprendentes acusaciones contra una de sus reclusas. Charlene O'Banion, una respetada funcionaria de prisiones, se encontró en el centro de un escándalo que sacudiría la institución hasta sus cimientos. Charlene fue acusada de mantener una relación prohibida con un recluso llamado Jason Parker. La noticia corrió como la pólvora, dejando incrédulos tanto al personal como a los reclusos. Durante el interrogatorio, negó haber mantenido cualquier tipo de relación con el recluso, mantuvo su inocencia y negó cualquier delito. Sin embargo, los detectives tenían una montaña de pruebas contra ella. Entre las pruebas más contundentes estaban las llamadas telefónicas entre ambas, en las que hablaban de encuentros íntimos. Curiosamente, Charlene incluso negó haber tenido ninguna llamada telefónica con Jason. ¿Hablaste con él por teléfono en la cárcel o algo así? No. Dado que Charlene negó rotundamente las acusaciones, la pregunta que se hicieron los detectives fue ¿por qué alguien le acusaría de algo así si no era nada? No era habitual que las guardias fueran interrogadas por este tipo de incidentes, así que Charlene debía de saber que se la habían jugado, pero pensó que los policías no tenían nada contra ella. ¿Y de dónde crees que vendría esta acusación si no hay nada en ella? Según Charlene, ella tuvo contacto con Jason solo una vez fuera del baño de la cárcel y que era un celoso interno que comenzó el rumor. Así que había un preso llamado Cocker, Justin Cocker. Bien, salió de aquí por no sé qué periodo de tiempo y trató de contactarme en Facebook. Me envió un mensaje y lo bloqueé en Facebook. Charlene alegó que Justin Cocker puede haber tenido un enamorado de ella y estaba celoso cuando Charlene habló con Jason una vez en el baño de la cárcel. Supongo que una vez Parker estaba volviendo a Equat para usar el baño y él estaba hablando como en la ventana conmigo. Y supongo que a Cocker no le gustó que yo no tuviera contacto con él, ni nada. Y un Parker me había dicho que se había acercado a él y fue como, no hables con ella, o algo loco como eso. Sin embargo, a pesar de sus buenas habilidades narrativas, el detective estaba a punto de soltar su prueba bomba que demostraría que la guardia de la prisión femenina estaba mintiendo descaradamente. Según el detective, después de que la denunciaran, las autoridades empezaron a escuchar las llamadas de la cárcel. Pero me dijeron que a alguien le llamó la atención y luego miramos las llamadas de la cárcel. Y hay llamadas de la cárcel entre tú y Parker, y todo eso está grabado. Así que no creo que estés siendo completamente sincero. No hace falta decir que las llamadas de la cárcel revelaron que Jason Parker y el guardia de la prisión hicieron algo más que hablar en el baño de la cárcel. Charlene se declaró culpable de actividad sexual impropia con una persona detenida y fue condenada a 100 días de cárcel. Cindy Bartoshevich. Ese oficial fue arrestado por una relación aparentemente impropia con un miembro de la pandilla Latin King. Sí, Terry. El Latin King era un preso aquí en la cárcel del condado en espera de juicio en ese caso de chantaje muy publicitado en el Tribunal Federal. Esa oficial correccional está suspendida sin paga esta noche desde su arresto la semana pasada. Todo comenzó dentro de las paredes de la cárcel del condado de Milwaukee, un lugar donde la ley y el orden deben prevalecer. Pero a veces incluso los encargados de hacer cumplir la ley pueden verse enredados en una red de deseos prohibidos. Cindy Bartoshevich, una mujer de 31 años, se encontraba atrapada en un matrimonio que se estaba desmoronando. Años de confusión le habían pasado factura y estaba desesperada por escapar de su problemática vida. Poco podía imaginar que su camino se cruzaría con el de Michael Carroll, un peligroso miembro de la banda Latin Kings que estaba encarcelado en la prisión. El matrimonio de Cindy llevaba años en la cuerda floja y ella estaba desesperada. Las discusiones constantes, la sensación de estar atrapada, todo era demasiado para ella. Ansiaba emociones, alguien que la hiciera sentir viva de nuevo. Cuando Michael Carroll se me acercó por primera vez, yo estaba en una mala situación. Llevaba años en un matrimonio que se desmoronaba y en ese sentido ya no podía más, cuenta. Y entonces, un fatídico día, Michael Carroll se acercó a Cindy, vio la vulnerabilidad en sus ojos, el anhelo de algo más. En ese momento, una chispa se encendió entre ellos, una conexión que desafiaría toda lógica y razón. Cindy se sintió atraída por el aura peligrosa de Michael, su espíritu rebelde. Él le ofrecía escapar de su mundana existencia, probar la fruta prohibida. Y ella no pudo resistirse. Sus citas secretas se convirtieron en algo habitual, ocultas de miradas indiscretas en los confines de la cárcel. Cindy esperaba con impaciencia los momentos que se robaban, la emoción de saltarse las normas por encima de cualquier sentido de la moralidad. En una ocasión, utilizó su apellido de soltera, Chochnacki, para pagar la fianza de Michael y garantizar su libertad temporal. Y cuando no podía estar físicamente presente, utilizaba el alias de Penny Berlin para enviarle dinero, un gesto de su inquebrantable devoción. Pero su amor prohibido tenía un precio. Cindy hizo todo lo posible para mantener la conexión. Incluso compró 1.100 dólares en minutos de teléfono para Michael. El esfuerzo económico no era nada comparado con el riesgo que corrían, pero el deseo que sentían el uno por el otro superaba cualquier consecuencia. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas. El sheriff David A. Clark Jr. se dio cuenta de la mala conducta y actuó con rapidez para poner fin a su relación ilícita. Las consecuencias de sus actos estaban a punto de alcanzarles y su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cindy tomó la difícil decisión de dimitir de su puesto de guardia en la cárcel del condado de Milwaukee. Pero no sabía que las repercusiones de sus decisiones estaban lejos de terminar. Durante su sentencia, Cindy reveló que recientemente le habían diagnosticado cáncer. Cuando el médico me dijo que el bulto que tenía en la cabeza era cáncer, lloré durante dos días y pensé, sí, mi vida no puede ir peor. Por suerte, Cindy no se enfrentó a ninguna pena de cárcel. En su lugar, fue puesta en libertad bajo fianza de 10.000 dólares y se le ordenó no tener ningún contacto con Michael. Charlotte Ferro. Un funcionario de prisiones fuera del trabajo tras supuestamente pasarse de la raya. El recluso fue víctima de horribles abusos dentro de la casa de acogida autorizada por el Estado cuando era niño. Y dice que el sistema le ha vuelto a fallar. Las acusaciones contra Ferro han causado conmoción en el sistema penitenciario y fuera de él. Su dimisión del Departamento de Instituciones Penitenciarias marcó el inicio de una batalla legal que podría desembocar en una pena de prisión y una cuantiosa multa. Charlotte Ferro dedicó varios años de su vida a trabajar en el Departamento de Instituciones Penitenciarias. Como miembro respetado del sistema penitenciario, se le confió la responsabilidad de mantener el orden y garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Sin embargo, tras la fachada de profesionalidad, Ferro albergaba un oscuro secreto. Fue durante su estancia en el Centro Correccional Sousa Baranovski de Shirley cuando se cruzó en su camino Nathan Williams, un preso con un pasado problemático. Williams había sufrido graves abusos sexuales, mentales y físicos en un hogar de acogida autorizado por el Estado años atrás, lo que le dejó marcado tanto emocional como psicológicamente. Como resultado, se encontró cumpliendo condena por un delito atroz, abuso sexual. Williams no sabía que Ferro se había interesado mucho por sus antecedentes. Supuestamente había investigado su pasado y descubierto que formaba parte de una demanda interpuesta contra el Departamento de la Infancia y la Familia, DCF, por la que Williams podría recibir parte de un acuerdo histórico de 7 millones de dólares. Armada con este conocimiento, Ferro vio la oportunidad de explotar a Williams en su propio beneficio. Con el tiempo, se dice que Ferro preparó a Williams, manipulándolo tanto emocional como económicamente. Tras los muros de la prisión, floreció una relación prohibida que, en última instancia, conduciría a la caída de Ferro. Nathan Williams dio un valiente paso al frente y reveló la inquietante verdad sobre su relación con Ferro. Afirmó que la exfuncionaria de prisiones se aprovechó de su estado de vulnerabilidad y lo manipuló. Investigó mi vida, investigó todos mis traumas para crear un delito por motivos económicos. Actuó como si quisiera tener una relación romántica y sexual conmigo. Se enteró de mi demanda. Estuve encerrada en una celda con graves problemas de salud mental y tuve que lidiar con alguien en una posición de poder que sólo se preocupaba de sí misma y decía y hacía lo que fuera para conseguir que confiara en mí, declaró Williams a la prensa. Al difundirse la noticia de estas acusaciones, la carrera de Ferro, antaño respetada, se vino abajo. Ante el cúmulo de pruebas, tomó la difícil decisión de dimitir del departamento correccional, dejando tras de sí una estela de escándalo e incredulidad. Pero la historia no acabó ahí. Ferro tuvo la oportunidad de declararse culpable en una vista en la que un juez de distrito le recomendó un año de libertad condicional y asistencia psicológica. Sin embargo, Ferro declinó la oferta y optó por ir a juicio. Ahora, la exfuncionaria de prisiones se encuentra al borde de una batalla legal que podría determinar su destino. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y una cuantiosa multa de 10.000 dólares. A lo largo del proceso judicial, el abogado de Ferro ha afirmado que la joven está recibiendo tratamiento psicológico y expresa su remordimiento por sus actos. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y las posibles consecuencias no pueden ignorarse. En vísperas del juicio, el mundo está expectante, deseoso de que se haga justicia y se descubra la verdad. El drama judicial promete ser sensacionalista, a medida que salgan a la luz los impactantes detalles de la supuesta mala conducta de Ferro. Tina González. El ayudante del sheriff del condado de Fresno, Steve McCommas, dice que ha visto y oído algunas cosas repugnantes en 26 años en la oficina del sheriff. Pero lo que hizo su exfuncionaria de prisiones, Tina González, encabeza la lista. Tina González, empleada de confianza de la cárcel del condado de Fresno, había mantenido una relación prohibida con un preso. Los detalles de su relación ilícita eran tan chocantes como inquietantes. Tina, llevada por sus deseos, llegó a extremos para facilitar sus encuentros. Se hizo un agujero en el uniforme, un acto descarado que le permitió mantener relaciones sexuales con el recluso. Pero eso era sólo la punta del iceberg. Las acciones de Tina iban mucho más allá de una mera relación física. El recluso recibió privilegios y favores especiales de Tina. Le proporcionó cuchillas de afeitar, un peligroso contrabando dentro de los confines de la cárcel, e incluso le avisó de las próximas inspecciones de las celdas. El alcance de su comunicación se reveló a través de los registros telefónicos, que mostraban que Tina seguía en contacto con el recluso, incluso después de que surgieran sospechas. Hizo un juramento que traicionó, y al hacerlo puso en peligro la vida de sus compañeros, dijo Macomas. Pero no ha mostrado ningún remordimiento. Llama continuamente y mantiene conversaciones sexuales explícitas con el recluso en cuestión, y se jacta de los crímenes que llevó a cabo. No fue hasta que un chivatazo llegó a la oficina del sheriff, cuando se inició una investigación sobre las actividades ilícitas de Tina. Las pruebas eran abrumadoras, y Tina González no tuvo más remedio que declararse inocente de los cargos de actividad sexual por parte de un empleado de un centro de detención, posesión de drogas o alcohol, en un centro penitenciario, y posesión de un dispositivo móvil con intención de entregarlo a un recluso. A medida que se desarrollaba el escándalo que rodeaba a Tina González, las consecuencias de sus actos repercutieron en su vida y en la de las personas vinculadas a ella. La prometedora carrera de Tina como funcionaria de prisiones se vino abajo. Su nombre saltó a los titulares, manchando su reputación para siempre. La revelación de su relación ilícita y el alcance de su mala conducta conmocionaron al sistema penitenciario, dejando al descubierto puntos vulnerables que exigían atención inmediata. El juez, horrorizado por la depravación de sus actos, los describió como algo que solo se le podía ocurrir a una mente depravada. «Lo que hiciste fue terrible, estúpido, y has arruinado tu carrera», dijo el juez Idiart a González en el tribunal del condado de Fresno. «Pero también creo que la gente puede redimirse, y tienes el resto de tu vida para hacerlo. Buena suerte». A continuación, el juez condenó a Tina a dos años de libertad condicional y siete meses de cárcel. Nancy González, una guardia de una prisión federal, acusada de tener una aventura ilegal con un preso. Ese preso, un asesino de policías convicto. Ahora está embarazada y se enfrenta a más de una docena de años entre rejas. En las oscuras y confinadas paredes del centro de detención metropolitano de Brooklyn, se estaba gestando un escándalo que conmocionaría a la nación. Todo empezó con Nancy González, una guardia de prisiones encargada de mantener el orden y hacer cumplir la ley. Nadie sabía que pronto se vería envuelta en una red de deseo prohibido. Nancy González era una mujer corriente, dedicada a su trabajo y aparentemente satisfecha con su vida. Pero el destino tenía otros planes para ella cuando le asignaron la custodia del recluso Ronald Wilson, un condenado por asesinato. Los crímenes de Wilson eran atroces. Había disparado a dos detectives encubiertos de la policía de Nueva York durante una redada de armas en 2003. Fue enviado al corredor de la muerte por segunda vez en septiembre, a la espera de una nueva sentencia después de que su primera condena a muerte fuera anulada por un tecnicismo legal. Mientras González vigilaba a Wilson, ocurrió algo inesperado. Una chispa se encendió entre ellos, una atracción prohibida a la que ninguno podía resistirse. Era un juego peligroso, que tendría graves consecuencias para ambos. Sus encuentros fueron secretos, a escondidas de las miradas indiscretas de sus colegas y de las cámaras de vigilancia. En las sombras de la prisión, encontraban consuelo en los brazos del otro. El riesgo de ser descubiertos no hacía más que aumentar su deseo, alimentando su aventura ilícita. Pero no fue solo la atracción física lo que atrajo a González hacia Wilson. Ella creía que teniendo un hijo con él, podría salvarlo de la pena de muerte. Fue un último y desesperado esfuerzo, un plan nacido del amor y de un equivocado sentimiento de esperanza. González estaba dispuesta a arriesgarlo todo por el hombre al que había llegado a querer, aunque ello supusiera poner en peligro su propia libertad. Sus encuentros tuvieron lugar en una sala de actividades, un espacio destinado a que los presos realizaran actividades recreativas. Pero para González y Wilson, se convirtió en un santuario donde floreció su amor prohibido. Fue entre esas paredes donde se produjo su acto más impactante, la concepción de un niño. El bebé, llamado Justus, fue fruto de su imprudente unión. González creía que trayendo un niño al mundo podría cambiar el destino de Wilson. Pero su plan acabaría siendo contraproducente y tendría consecuencias devastadoras. Al conocerse la noticia de su romance, la opinión pública se quedó incrédula. ¿Cómo podía un funcionario de prisiones, encargado de la seguridad y el bienestar de los reclusos, mantener una relación tan imprudente y peligrosa? La escandalosa naturaleza de su aventura cautivó la atención de la nación, dejando a muchos cuestionándose los límites de la ética y el poder del deseo prohibido. Al final, Nancy González perdió la custodia del bebé que había dado a luz y su empleo federal en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Pero su historia de mala conducta en un centro de detención federal de Brooklyn no termina ahí. González también afirmó haberse acostado con al menos ocho compañeros de trabajo, incluidos dos supervisores, mientras estaba de servicio en el centro de detención metropolitano en menos de dos años. También admitió haber mantenido relaciones sexuales con un segundo recluso. Por suerte, solo fue condenada a un año de prisión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.